¡Qué guay, Velo! Porque yo creo que esto te va a gustar. A ver... Porque te la debía, ayer te lo prometí, te iba a traer a Jokovic, para que todo el mundo sepa, obviamente, un gran tenista y que el Servio ha logrado su gran slam número 24. ¡Lo que nadie! Exactamente. Bueno, ahí está entre los máximos ganadores. Ya van ahí dos de los más grandes ganadores de este torneo. Y, por supuesto, que Jokovic estuvo muy, muy contento al ganar este triunfo, pero hay que señalar algo, chicas, algo que a mí me encantó, y es que se lo dedicó ni más ni menos que a Kobe Bryant, que obviamente, lamentablemente, falleció en un accidente aéreo con su hija en el 2020. ¡Terrible! Y Jokovic le dedicó este triunfo a Kobe Bryant. A la hora que está jugando, es una máquina, es un robot, es muy impresionante verlo siempre en sus entrevistas, cómo se convierte en esta persona sensible que habla... Pues no, no un humano más, de veras, el contraste es muy lindo de ver su máquina y su fortaleza cuando juega y su corazón cuando habla. Y es enojón, ¿no? Ah, no, tiene un carácter gas, pero sí, buenas tardes. Ajá, sí, sí, sí. Pero es parte de lo que dices tú, es parte de que es enojón porque también se exige seguramente mucho a su profesionalismo y a su forma de trabajar, porque es un trabajo para... Ahora, en redes está esta parte que dicen que cómo funciona su cabeza, y dice que la diferencia es cuando dejas entrar los pensamientos que sí llegan de ya perdiste, no vas a poder, y cómo lo rechaza. Dice que a eso radica la diferencia entre él y otras personas. Y seguramente eso que estás comentando tiene que ver mucho también con Kobe Bryant, porque él tenía la mamba black mentality, entonces seguramente ellos tenían una gran amistad, eran grandes amigos, y a lo largo de los años incluso Kobe Bryant ayudó a Jokovic emocionalmente por una etapa en la que él estaba lesionado, y tenemos a Jokovic Bryant hablando precisamente de Jokovic. Bueno, Jokovic es mi hijo, Jokovic es mi hijo, tenemos una relación, hemos tenido una relación durante un tiempo, pero, ¿sabes? Qué increíble esa amistad que tenían, la verdad yo desconocía de esa relación. Qué bonito también que hayan diferentes deportes y hagan esas amistades, porque al final, como dice Vero, la inteligencia que tienen que tener los deportistas a la hora de conseguir tantos triunfos es súper difícil, y pues ahí tenemos ambos demostrar una increíble amistad, y al final de este juego, se pone esa camiseta con la foto de los dos. Ay, guau. De todos. Ay, fue una muerte horrible, fue una tragedia. Sí, la verdad, muy doloroso, pero bueno, vamos a pasar a una nota menos emotiva, no tan bonita, pero muy curiosa. A ver. Porque, a ver, chicas, ¿hasta dónde llegamos en los deportes, en el mundo del deporte, y los intereses que mueven los negocios y las marcas, y ahí el billete. Todo, eso es todo. Lana, lana, lana. Pues algo muy interesante fue que un jugador coreano, Min-sung, muy amablemente accedió a tomarse una foto con una fanática, dijo, pues sí, vamos a mostrarnos una foto. Cuando de repente se le acerca otra fanática, otra chica, y lo mismo, le está pidiendo una foto, la animación, ¿no? Pero cuando la estrella del Tottenham va a tomar el teléfono para tomarse la selfie, y se da cuenta de que es de la marca de la manzanita, le pidió decir que no. ¿Cómo? Que lo agarrara ella y que ella se tomara el selfie, pero él no podía agarrar el teléfono. Bueno, pues sí. ¿Por contrato o qué? Por contrato, seguramente. Pues tiene mucho que ver, porque obviamente, seguramente, ahí hay algún tema, algún contrato con la marca rival, y pues no es la manzanita, es otra marca, otra marca de teléfonos, y pues es increíble hasta dónde llega la marca con los jugadores. Yo recuerdo hace tiempo que algunos jugadores salían y se agarraban y se salían al terreno y se amarraban los tenis. ¿Por qué? Para que veamos la marca. Yo creo que la mar llegaba y siempre pisaba el terreno y ahora que se vea el tenis. Y también en el tenis, cuando ya es la premiación, van y se ponen su relojito carísimo de París, su zapatito. No, pero pues de eso comen, mija. Oye, una vez, en algún tiempo trabajé en el refresco, rojo, el de rojo, y te avintan un curso como de cuatro horas para decirte exactamente, no te pueden ver tomando agua que no sea de esa, no te pueden ver más de dos horas en un evento, porque hay bebidas alcohólicas, no te puedes, o sea, hay un montón de cosas que siempre haces, o si tú tomas una foto y atrás están tomando del otro, ni siquiera tú, ni siquiera. Y yo también recuerdo a Cristiano Ronaldo que movió una botella y eso fue también hasta la bolsa. Respuesta de redes, adelante, por favor. El mejor festival es, claro, el Biblio Latino. El Biblio Latino con mucho, 50.5%. Buenísimo festival. Bueno, sigan votando en redes para el talk show, muchachos. El chulada mitotes. ¿Les gusta o no? ¡Voten que no! ¡Nos obliga el productor! ¡Nos obligamos!